¡Ey! ¡Hello Peter! ¡Quiero decir, ¿qué hay? Sean todos bienvenidos a Pokémon Unite. Así es, conseguí una capturadora. Y así puedo grabar un poco de Pokémon Unite para que ustedes, en un futuro, cuando salga la versión de celular, ya estén preparados para empezar a jugar. Hago este video con la intención de ayudar a mejorar un poco el matchmaking y también prevenir a los nuevos, pues hay un par de circunstancias que se vuelven bastante complicadas. Como verás, acá está mi pantalla, ahí está mi perfil y no recuerdo cómo se veía el perfil del jugador. Ahí está, ahí pueden verme por si gustan en algún momento. Si ustedes pueden, si ustedes gustan, hacer unas partidas un tanto friendly o quizás unas rankeadas para que podamos jugar entre todos juntos. Ahora bien, hay unas cosas que tienes que tú saber antes de empezar este juego. Y es que, como todo MOBA, este juego se basa en builds. Si bien la construcción del juego te invita a meter goles, a farmear más que estar enfrentando a los rivales, a diferencia de otros juegos como LOL o Dota 2, el señor Pokémon Unite tiene ciertos elementos que quizás los jugadores más nuevos, gente que no esté familiarizado con el MOBA, o simplemente chicos pequeños que les interesa el mundo de Pokémon, no están al tanto. Y es que la construcción de tus Pokémon va a ser de lo más importante en este juego. Por ejemplo, si nosotros pulsamos este botón y nos vamos a Battle Prep, que es la preparación de la batalla, encontraremos dos tipos de objetos. Los objetos de batalla que te dan desde curación, aumento de ataque, aumento de velocidad, hace que los rivales de la jungla no puedan hacer daño, etc. Estos objetos pueden variar por lo general. Normalmente el que más se está equipando es el botón de eyección, porque te permite hacer una especie de dash. Es decir, sería lo equivalente a poder tomar un pequeño impulso para dejarte de las batallas. Este suele ser el objeto principal para muchos, pero va a depender si eres un atacante, si eres un defensor, si eres de la jungla, si eres soporte, etc. Ahora bien, antes de pasar al otro tipo de objetos, debo comentarte otra cosa. Y es que hay distintos tipos de categorías de Pokémon. Acá tenemos una enorme categoría de Pokémon que cubre desde el señor Binasaur, Pikachu, Nine Tails, Slowbro, Snorlax y demás. Pero notarás que de este lado están sus funciones. Algo que he notado mucho en las partidas que ya llevo jugando bastante tiempo, es que la gente en ocasiones tiende a traer los Pokémon que a ellos les gustan, pero no los usan para el rol que se está solicitando. Hay gente que decide hacer un Jigglypuff atacante. Hay gente que decide hacer un Locario que se dedica a defender. Y si bien esto puede funcionar, lo cierto es que suele perjudicar a parte del equipo. Porque mientras un atacante como Cinderace o Binazor decide dedicarse a estar farmeando en la jungla y no va a ayudar a sus compatriotas en las otras líneas, tenemos a defensores que se quedan solos y que no pueden hacer nada al respecto porque llega el equipo rival a entre todos gankearlo y a destrozarlo y se pierden las líneas fácilmente. Si bien en este juego se puede remontar de una forma bastante decisiva en los últimos dos minutos, lo cierto es que la sinergia del equipo y el apoyo entre todos va a ser sumamente importante para que tú puedas prepararte y enfrentar a tus rivales. Es por eso que considero importante que sepas, por ejemplo, que los Spiders van a ser prácticamente la jungla. Aquellos personajes que se van a dedicar a estar farmeando a los distintos animales o a distintos Pokémon salvajes que te dan buffos. Acá tenemos también a los soportes que por lo general apoyan a curar y a estunear a los rivales para que los atacantes puedan terminar de ser a sus rivales. Los All-Rounders van a ser aquellos que se encarguen de estar pasando de un lado al otro lado del mapa apoyando a las líneas que lo necesiten. Mientras que los atacantes van a ser prácticamente la línea ofensiva. Los defensores tienen el trabajo de procurar mantener con vida a los atacantes o a los All-Rounders de ser necesario. Y, pues nada, se vuelve a repetir la historia. Conocer el rol de tu Pokémon puede ayudar bastante a definir su partida. Y al conocer el rol de tu Pokémon entonces tú puedes empezar a trabajar en el segundo objeto que te voy a platicar que son los Health Items. Los Health Items van a ser estos objetos que prácticamente van a buffear a tu Pokémon. Le pueden dar más ataque, más ataque especial, más defensa, más vida, etcétera, etcétera, etcétera. Si tú le picas acá en Give Items y pulsas en cuestión del Switch la X vas a poder escoger el Pokémon que tú quieres armar. Yo, por ejemplo, tengo armado de esta manera mis Inderase que estos objetos se pueden subir el nivel y prácticamente pueden definir cómo va a estar construido tu Pokémon. Aquí pueden ver las cosas que tiene mi Pokémon y hay muchas builds que tú puedes consultar sea en páginas de terceros o en la recomendada Pokémon Unite Database. Recomiendo esta página por lo particular porque no solo tiene acerca de builds también tiene funciones de los Pokémon también aclara algunos detalles sobre estos. Quizás esté en inglés pero estoy seguro que el traductor de Google es una herramienta lo suficientemente buena para que tú distingas qué está pasando en esta línea. Acá también puedes ver todos los objetos y sus distintas funciones. Para saber qué es lo que pueden hacer puedes pulsar nuevamente la X y ahí ves los buffos que te da. Además de que te aumenta un poco el ataque y la vida defensa también tienen efectos especiales así que es muy importante saber esto. Si tú tienes dudas de cómo armar a ciertos Pokémon puedes consultar la Pokémon Database o, si gustas, puedo hacerlo yo mismo y decirte ¡Ey! ¿Sabías que a Cinderace le conviene esto? ¡Ey! ¿Sabías que a Pikachu le conviene aquello? Todo depende de ustedes realmente. Ahora, una vez que tú entiendes esta parte otro punto que se tiende a olvidar al momento de el Pokémon Unite es que cuando tú estás haciendo tus partidas puedes pasar todo este tiempo defendiendo y atacando pero los dos últimos minutos de la partida van a ser bastante decisivos pues aparece Sabdos el Pokémon Legendario que si tu equipo logra vencerlo no solo va a ser que tú puedas meter las Pokébolas en las canchas rivales automáticamente sino que también va a permitirte ganar más Pokébolas y aparte de que en estos últimos dos minutos los puntos cuentan el doble de tal manera que si tú tienes 50 Pokébolas al meterlas en la cancha van a contar como 100 Pokébolas si tú derrotas a Sabdos todavía no va a importar que haya rivales ahí mientras no logren conectarte el golpe tú puedes meter estas 100 Pokébolas automáticamente o más bien solo pulsando el botón una vez en lugar de tener que sostenerlo y esperar a que se llene esta barra de carga el poder entender estos puntos de la partida es muy muy relevante porque no tienes ni idea del coraje que puede llegar a dar que tú ya estabas en Experto 2 y te bajan hasta Grade 4 únicamente porque el gran problema de Pokémon Unite es el matchmaking lo que sucede con Pokémon Unite y es algo que creo yo podría espantar a más de un novato es que su matchmaking en las partidas rankeadas es un desastre el estudio Timmy ya lo conozco sé perfectamente que no son los mejores al momento de trabajar con juegos de celular y mucho menos con otras circunstancias entonces debo advertirte desde ahorita va a ser extremadamente importante que tú mejores tus objetos y vayas buildeando tus Pokémon antes que cualquier cosa sé que los cosméticos son tentadores sé que el Aeros Emporium y esos lindos trajes de Snorlax y de ese otro Pokémon que no ubico ese pato van a ser muy bonitos pero si te es posible te voy a pedir que si vas a gastar tus tickets que en este momento yo no tengo ninguno los gastes en dos cosas objetos tus health items para poder buildear a tus Pokémon y en comprar estas condenadas moneditas estas moneditas son las que tú necesitas para construir a un Pokémon para poder mejorar los health items como Free to Play tú puedes subir los objetos hasta nivel 20 puedes subirlos a nivel 30 como metiendo dinero pero ya está comprobado que realmente el buffo que te da subirlos de nivel 20 a nivel 30 es realmente mínimo así que de momento como no se puede considerar Pay to Win sin embargo sin embargo si va a depender de muchos elementos el hecho de que tú ganes una partida si tus compañeros empiezan a irse a otras líneas sin avisarte o sin dejarte algún apoyo si hay gente que decide simplemente dejar de jugar también te va a fastidiar mucho las partidas y esto va a pasar precisamente porque va a haber gente que diga eh este juego es imposible es muy Pay to Win yo mejor me voy a otro lado sin tener la información que te estoy dando desde ahorita entonces por aquí por ejemplo ya estamos empezando una partida esta es Logro como defensa tenemos a un Cinderace como atacante tenemos también a un Garchomp no mentira al Musculoso como All Ronder y tenemos ya dos atacantes desgraciadamente yo no tengo un Pokémon digamos bien armado como jungla creo yo que a lo mejor lo que tengo ahorita puesto podría ayudar pero en este caso me iba a tocar ser jungla porque aparentemente pues era el único error que me quedaba realmente no creo dejar grabando toda la partida probablemente la recorte o al menos ponga puntos importantes si es que hay puntos importantes porque en estos momentos realmente el gran problema de Pokémon Unite es el matchmaking ¿cómo podemos prevenirlo? pues desde el inicio de nuestra cuenta empezar a hacer unas builds constantes empezar a mejorar nuestros health items para que de esta forma no terminemos siendo arrastrados por el piso por gente que ya subió a sus Pokémon ya subió sus objetos de una forma muchísimo más eficiente ya tiene un Pokémon definido para destrozarte y claro entendiendo que vas a necesitar el apoyo de todos los MOBA no es un juego individual no es un juego donde tú puedas llegar y decir yo solo voy a destruir a todos los Pokémon que se me crucen porque yo tengo ese poder no para nada los MOBA son esta clase de juego donde tú vas a necesitar trabajar en equipo mientras tú no trabajes en equipo va a ser muy complicado que tú ganes una partida así que por favor te invito a trabajar en equipo con tus compinches o si puedes incluso jugar con gente que tú conozcas es mucho más fácil comunicarse con alguien que tú ya tienes contacto a estar jugando con gente desconocida que probablemente o te abandonen la partida que ojo también pueden reportarlos lo ideal sería que se les reportara siempre que hagan esa chistosada de decidir quedarse quietos y no aportar a después tener que estar enfrentándote con gente mucho más poderosa creo yo tener comunicación en este juego sería lo más importante pero bueno voy a dejar de comentar aquí y editaré en todo caso si sale algo interesante o nada así que espero que estos consejos te ayuden a mejorar tu juego si a ti te gustaría verme jugar Pokémon Unite más seguido con mucho gusto puedes avisarme yo encantado me encantaré de contarte mis experiencias y lo que he ido aprendiendo poco a poco el juego sale para celulares el 22 de septiembre el juego sale oficialmente para celulares en septiembre creo que era el 22 así que me gustaría irte ayudando para que cuando salga tú estés preparado para derrotar a tus enemigos ya que este juego es completamente nuevo así que a diferencia de Wild Rift no hay construcciones y no hay objetos que muchos de los pros ya conocen estamos en una digamos situación más equilibrada así que todo será adición de ustedes si te ha gustado este video te invito a que les des like para que el algoritmo de YouTube recomiende más este video muchas gracias por compartirlo y enseñárselos a los amigos eso en verdad me ayuda muchísimo si gustas puedes dejarme aquí abajo en los comentarios qué puntos te gustaría que explicara de este juego y también puedes suscribirte para contenido semanal de Pokémon Unite sin nada más que agregar no solo me queda decir mi nombre es Bylek y nos veremos en otra ocasión más